A que se atasca, que hay montículos de arena en el terreno de juego, atención que ahí gana Paco, Paco gana, no hay falta, cubre por allá Morón, hay un empujón, claro que es falta, fue claro el empujón por la espalda y ya es señalada por el árbitro central. Balón detenido para Lobos, se molesta muchísimo, muchísimo, la gente pues fue una agresión y pedían tarjeta amarilla, vendrá amarilla para el cuerpo técnico de los lobos, parece que amonestaron al profe Rico después de una serie de reclamos, y es que les quedó la falta de frente, o sea, le termina golpeando en la cabeza cuando termina cayéndose y es por eso que la gente que la...